Amadísimos hermanos, tengan todos muy buenas noches. Llegamos hasta esta hora, no lo habíamos planeado, nos habíamos abandonado en manos del Señor. Pues gloria a Dios, porque Él ha permitido que llegásemos hasta este momento. Demos gracias inmensamente, juntos. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconozcamos humildemente ante el Señor nuestros pecados. Y hoy que ha sido un viernes penitencial, un viernes con ayuno, pregúntate si has ayunado de comida, para que sintiendo la precariedad miremos a los ojos de Dios, los ojos fijos en Jesús, o de algún vicio, o si se has dado largas a situaciones que has tenido dentro de ti y que son esclavitudes, pues pide perdón, pide perdón, porque el combate es muy serio, hermanos. El combate es contra las fuerzas del mal, del maligno. Entonces, pidamos perdón, hermanos, que sanen nuestro corazón. Digamos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Cruz, tú nos salvarás. El pervo en ti clavado, muriendo, nos rescató. De ti, madero santo, nos viene la redención. Victoria, tú reinarás. Oh, cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh, cruz, tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de salvación. Oh, cruz, fecunda fuente de vida y bendición. Victoria, tú reinarás. Victoria, tú reinarás. Oh, cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás. Oh, cruz, tú nos salvarás. En las completas del viernes, acompañamos a Jesús en su victoria, en su victoria sobre la muerte, que ha sido a través del árbol de la vida, del conocimiento del mal, nuevo, que es la cruz. Jesús es la puerta estrecha, el árbol del cual ya obtenemos la vida, en el que sube la vida, Cristo Jesús para destruir la muerte, aquello que no nos ha dejado amar. Esta noche, por eso, acompañamos a Jesús en este, en esta entrada, en esta entrada del sábado, o sea, la entrada de la muerte, esperando la resurrección. Juntos. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Llegué hasta ti mi súplica. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde del abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa. Soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos. Me has hecho repugnante para ellos. Encerrado no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo las manos hacia ti. ¿Harás tú maravillas por los muertos? ¿Se alzarán las sombras para darte gracias? ¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia y tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de tus terrores. Pasó sobre mí tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia. Del profeta Jeremías. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Tu nombre ha sido invocado sobre nosotros. No nos abandones, Señor, Dios nuestro. Entremos con la confianza puesta en el Padre. Así entró Jesús. Si bien no lo sentía por el peso, la tortura, la sangre derramada, sabía que el Padre estaba allí. Y que detrás de esa realidad, de este suplicio tan cruel, de esta sangre derramada, porque fuimos comprados a precio de su sangre, que detrás de esta realidad estaba la vida. Y el Padre estaba ahí, sosteniéndolo. Por eso nosotros decimos, con toda una certeza y confianza, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Dilo con todo el corazón. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Te encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Padre Todopoderoso, ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo, que reposó en el sepulcro, te pedimos que al levantarnos mañana, lo imitemos también, resucitando a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. No olvides el dedito arriba, que lleguemos a tantos hermanos, que están esperando por el acompañamiento nuestro en la oración. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompañe siempre. Que la alegría del Señor se experimente en esta noche, esta noche de reposo, de recuperar las fuerzas en el amor de Dios. Como una tarde tranquila, como un suave amanecer, era tu vida sencilla, en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, Dios le hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Feliz noche para todos, buen reposo, y que la Virgen Madre nos dé su mismo silencio, y que esta noche escuchemos la voz del Señor.